S, Subtitulos por Jnkoil pa' arriba, con todo el flow en el aire, aquí todo el mundo vacila, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, somos la candela, disculpe señor oficial, hoy vamos a rumbiar. DJ suénalo, pégalo y hasta abajo vámonos, el flow no le baje que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo y hasta abajo vámonos, no le bajen. Toda la mano pa' arriba, con todo el flow en el aire, aquí todo el mundo vacila, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, somos la candela, disculpe señor oficial, hoy vamos a rumbiar. DJ suénalo, pégalo y hasta abajo vámonos, el flow no le baje que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo y hasta abajo vámonos, no le bajen. Toda la mano pa' arriba, con todo el flow en el aire, aquí todo el mundo vacila, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, somos la candela, disculpe señor oficial, hoy vamos a rumbiar. Na-na na 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 na, NA-na na na n-na na na na, no vamos a parar. Na 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 na, NA-na na na na, hoy vamos a rumbiar. con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe señor oficial, muévelo, hoy vamos a rumbear.